Los estudiantes del Liceo Integrado de Bachillerato de la Universidad de Nariño, respaldados por las directivas, docentes y padres de familia, inauguraron los Juegos Intercursos. El desfile salió desde el Barrio Primavera hasta llegar a la institución. Los pequeños y de 11 grado mostraron su creatividad en cada presentación ante el público asistente. Sin duda, los Juegos Intercursos son la preparación para participar en estos eventos a nivel nacional, departamental o regional. Desde aquí se forjan las semillas y a través de los proyectos de formación deportiva que tenemos en horas de la tarde, también se va seleccionando a los mejores estudiantes que participan en los Juegos Intercolegiados. Definitivamente agradecerles a los padres de familia, a los estudiantes, a los docentes, a la Administración Central y en cabeza la doctora Marta Sofía González por apoyar este proyecto educativo. Sin duda es un proyecto que vale la pena vivirlo y sentirlo. Un saludo especial a todos y que sigamos gozando de la parte deportiva como también de la parte académica que caracteriza al liceo. Fueron distintas muestras exhibidas por los estudiantes. Para las directivas del liceo es fundamental contribuir con el deporte como parte de la formación de su estamento estudiantil. Sabemos que el deporte es fundamental para dar esa formación integral que necesita y que ofrece el liceo de la Universidad de Nariño. A través del deporte se consolidan los valores y los principios que necesitamos hoy en día. La tolerancia, el respeto, el juego y la diversión. En esta oportunidad hemos querido rendir un homenaje a todos los maestros que han contribuido de manera significativa en el liceo a través del área deportiva. Estamos hablando del doctor Rodrigo Patiño Mora, quien fue director también y que fue mi profesor de Educación Física. Queríamos que hoy esté con nosotros para que vuelva a vivir lo que es estar en el liceo y sentir al liceo. Igualmente, al profesor Álvaro Calvache, que lleva más de 32 años en nuestra institución y que ese sentido de pertenencia y ese ser liceísta también lo identifica y la aceptación de los estudiantes es mayor, es significativa. Y al profesor Henry Mora, el coordinador de Comunicación Primaria, que también es del área de Educación Física, que sin duda le ha aportado desde todos los frentes a ese proyecto educativo reconocido a nivel nacional y regional. Hicimos como un círculo y dijimos 3-2 los Juegos Intercursos Atletismo, que sean mejores. En este evento se hizo entrega de reconocimientos a tres docentes quienes han contribuido por muchos años en la formación de grandes liceístas, profesores Álvaro Calvache Portilla, Henry Mora López y Rodrigo Patiño Mora. ¿Qué puedo decir? Que está entre los mejores, que fue el sueño nuestro que fueran dentro de la calidad, de la excelencia. Y en estas nuevas aulas que yo nunca, es primera vez que vengo, porque cuando se abrió esta institución aquí en este sector, a mí me pensionaron, yo había estado afuera. De todas maneras, pues, para mí es un gran honor, porque estar en una institución que es la mejor de Colombia y que muchos soñamos, no solamente que sea la mejor de Colombia, y entre esos era uno de los que yo soñaba, como otros compañeros, era que debemos ser la mejor institución del mundo. La inauguración se cerró con una noche de juegos pirotécnicos.